Hola amigos, soy Ana de la Cuchara de Ana. Hoy vamos a preparar un guacamole a mi manera. Tenemos tres aguacates, una cebolla grande, no necesitas tenerla muy picadita, limón agrio y sal. Vamos a introducir la cebolla. Los aguacates están bien maduritos. Ahora le agrego el limón agrio, la sal. Si le hiciera falta le ponemos al final y le agregamos pimienta negra, que se me olvidó decirles al principio. Conforme la cebolla se va picando, va a ser más fácil el aguacate y va a quedar un poco más. Como pueden observar, está bastante cremosito. Vamos a probar el punto de sal. Para mí, está bien. Para evitar que se nos oscurezca el guacamole, aunque tiene limón agrio y eso no permite que se oscurezca, yo siempre le dejo una semillita del aguacate. Lo cubro con papel pin y lo dejo en el refrigerador mientras se consume. Bueno amigos, muchas gracias. Acuérdense visitarme en el Facebook, en la cuchara de Ana. Estoy para servirles cualquier sugerencia, cualquier receta que quieran que se les prepare con mucho gusto. Gracias. 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 Gracias.